¿Qué tal amigos de MTP Noticias? Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Hoy tenemos aquí en el estudio a Roberto Padilla, él es delegado del PRI aquí en Puebla y pues ya se viene a meter a las grillas, ¿no? Pero antes que nada, gracias por permitirnos esta entrevista. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Oiga, pues, ¿cómo lo han recibido? Bien. Bien, antes de mi llegada, algunas noticias por ahí en los medios de comunicación, pero a partir del llegué el viernes, el sábado empezamos a recorrer el estado. ¿Cuántos municipios ya visitó en estos días? Bueno, son tres, pero en cada uno de ellos se reunían los municipios correspondientes al... Al distrito. Al distrito, sí. Empecé en San Gabriel, Chilac. Luego fuimos a Chignahuapa, luego a Huachinango. Ahí en la sierra, ¿no? Y ahí llegaban los... Total de los municipios. Oye, ¿y cómo está encontrando el PRI? ¿No está encontrando el puro cascarón ya? Solo a Néstor, dicen algunos. Es un tema que el Comité Nacional no no menosprecia, ¿no? Trata de ubicar en su dimensión. Su servidor está tratando de irse a las causas. Y las últimas noticias de la migración de algunos PRIistas, pues yo debo de comentarles que no es una acción espontánea. Está premilitada, está orquestada. Morena encontró en un expriista el respaldo para tratar de socavar al Partido Revolucionario Institucional. Y esto ha impactado arriba. Y legítimamente un tema que se ha manejado también en los medios. Pero las estructuras, que por lo menos aquí en estos, en estas tres zonas, vi treinta municipios, ¿no? Y son lugares donde son originarios algunos de los que emigraron. A propósito fuimos ahí para informar, para... ¿Qué les dice la gente? ¿Todavía hay turistas de base? Hay mucho PRIismo en Puebla. Yo creo que el secreto está en reconocer los errores que haya habido. Ponerse el overall de la humildad. Y sea volver a reencontrarse con ellos. Las cosas están ahí para plantearse bien, para tener la oportunidad de volver a reconstruir esto. Y tenemos una gran oportunidad ahora que se avecina el próximo proceso. Internamente veo que la dirigencia no se nota a lo mejor por acá, pero ha hecho su trabajo en territorio. La negociación que se dio como nivel de, a nivel de frente, cuántos distritos, cuántos municipios, en fin, eso, eso está ya prácticamente culminado. Ahora, mañana el PRI tiene registros, tiene cursos para aspirantes, cursos y exámenes mañana y el sábado registro. Por lo que nos estamos preparando. Oiga, ¿y qué opina usted de que justamente en el día de que se iba, se le iba a dar a, a este, a su virtual ya candidato Eduardo Rivera para la gubernatura, le hacen este boquete, por así llamarlo, Jorge Estefan Chiriá, con otros legisladores, renuncian a la bancada, pero no renuncian a la militancia, que ya fueran expulsados. Pero, ¿qué opina usted de esto que están haciendo quienes han vivido durante muchos años, pues, del PRI en todo caso? Bueno, que hay expristas de doble y de triple moral, que tienen un tiempo jugando en dos o tres teístas. ¿Es el caso de ellos? El señor Estefan, que me dicen que es de origen oaxaqueño y, pues, que recibió muchas preventas en el PRI, muchos cargos. La opinión público lo señala como una persona con una tesorada fortuna. Hablan de una casa en una zona privilegiada, cuyo costo no pudiese ser cubierto con el salario de los cargos que ha ocupado. Entonces, el señor tiene sus cosas. ¿Platicaron con él, pues, de alguna forma, o hubo chantaje, o de algún tipo? ¿O qué le dice usted a Alejandro Moreno a la hora de decir, pues, váyase a Puebla a hacer esta labor, no? El reporte que yo tengo, que esta persona que es muy ambiciosa, y que no tiene escrúpulo para hacerle daño al PRI. Estaba exigiendo la candidatura al Senado. Imposible, porque el PRI está viendo con pinzas ese tipo de decisiones, porque la lucha que se va a dar contra el Palacio Nacional, pues, va a ser muy directa y requerimos gente de compromiso total con el PRI, no que jueguen dos o tres pistas. Este personaje metido en todo y haciendo el trabajo sucio para intentar dañar al PRI. Lo cierto es que ha llegado hasta esas esferas de los que anunciaron su renuncia. Abajo la gente está firme en el PRI. Vamos a dar buenos resultados en el próximo proceso. ¿No van a, este, estas, digamos, estas once renuncias y exclusiones a la vez, ¿no va a repercutir en la meta que ustedes tienen en esta elección? Lo deseable es que, que no se vaya nadie de un partido. Lo deseable es que la membresía se aumente todos los días. Pero cuando no hay los principios, cuando no hay el verdadero sentido de pertenencia a un instituto político, es complicado retenerlos. ¿Se van once, no más, o sí? Tiene la cartera muy abierta este personaje. Pudiera intentar llevarse a más gente. Nosotros estamos trabajando a nivel de estructuras para que eso esté en paz, esté tranquilo. Que son finalmente los que hacen el trabajo para, para conseguir los, los resultados electorales. Al momento que Alejandro Moreno le invita a usted a ser delegado en Puebla, ¿qué le dice? Que es un estado lo que significa para el país, no sólo por el, el volumen, tercera o cuarta lista nominal en importancia en el país. Por sí solo, Puebla significa mucho y muy relevante. Pero aparte por su historia, donde el PRI muchos años caminó, caminó al lado de su historia y pudimos tener el gobierno del Estado y las posiciones de poder. Alejandro Moreno es un convencido de que Puebla va a ser factor, no sólo para que el PRI recupere posiciones en propio Estado, sino va a ser fiel de la balanza en el, en la elección presidencial. Oiga, y ustedes avalaron totalmente en que, digamos, Néstor Camarillo vaya en la primera fórmula del Senado, que fue parte de lo que molestó a Jorge Estefan Chidiac de no haber ganado esa posición e irse del PRI. Este, ¿qué sabe usted de esa grilla local que ya se venía? Bueno, lo que él habría que invitarlo a reflexionar es cuántas posiciones les dio el PRI. Y si no, no sólo en el ámbito legislativo, en el gobierno federal, estatal, es altísimamente beneficiado. Me atrevo a decir que es de los cuadros que más, más atención han recibido. Y a la primera que no, hago mi berrinche, me voy, empiezo a hacerle daño al partido que, que me hizo y que me, y que es, lo que es por el PRI precisamente, pues no tiene derecho. ¿Usted cómo encuentra el PRI? Porque al final de cuentas, usted es, es de Aguas Calientes, tengo entendido, ¿no? Ahí está su casa, sí. Así es. Este, usted es de Aguas Calientes, pero, ¿cómo puede adorar su presencia como delegado en mantener el voto duro, si es que todavía tienen voto duro, y cuánto representa? Comité Nacional viene ofreciendo respeto, humildad, y erigirme como un facilitador del diálogo. Tratar de que los que no están en este momento participando, ir por ellos, y los que están en mantenerlos, a eso se reduce la función. Intentar que, quien haya tenido algún restrío, algún detalle, por alguna razón, restrío político, pues hay que ir por ellos, y en eso estoy. O abocado a partir de este viernes que generosamente me recibieron, en eso estoy, buscando a todo mundo y diciéndoles, aquí está tu casa. ¿Cómo, cómo, cómo está empezando a convencer, digamos, al prismo de antes, o a los que quedan, cuando todos los días, digamos, hay discurso, hay señalamientos del precorrupto, que son los mismos que están rolando los cargos, este, ¿qué les dice usted? ¿Cómo convencerlos? Eso que usted señala, habría que verlo con mucha calma y analizarlo. Yo le diría que una de las cosas que también estamos llevando a Puebla, es decirles que lo que se juega en nuestro futuro inmediato, electoralmente hablando, va mucho más allá de los partidos. Tenemos las dos vías y las dos posibilidades de solución, o el gobierno intolerante, incompetente, y ellos sí a todas luces corruptos, contra un gobierno y un país de libertades y de verdadero progreso. Eso es lo que está en juego. Y estamos haciendo el llamado a que todo el mundo estemos en torno al propósito de derrotar a Morena para salvar a México. Porque de lo contrario, eventos como el de ayer, vamos a seguirlos teniendo con un personaje que se niega a soltar el poder, que quiere seguir siendo él. Tiene su candidata por ahí escondida, aguardada, no le dan el aire para que no se exponga, dado que tiene una serie de limitaciones. Y su jefe de campaña desde el Palacio Nacional nos hace cosas todos los días. Por eso nos estamos reagrupando y por eso en Puebla el resultado va a ser fundamental, no sólo para la entidad, sino para el resultado de la presidencia de la República. ¿No es una desventaja que usted, digamos, pues no lo conocen aquí en Puebla? Eso ayuda. O que usted no conozca los municipios, por ejemplo. Los estoy conociendo, pero a veces también ayuda. El enviado del Comité Nacional normalmente es de fuera, precisamente para que se ponga lejos de los apetitos personales y particulares que hay en todos los partidos. A prudente distancia de las aspiraciones. Eso le permite sentarse con todo mundo, hablar con todo mundo y construir con todo mundo. Porque, pues, el único interés del enviado del Comité Nacional es ayudar a que el PRI, el PRI tenga buenos resultados en la elección que viene. ¿Cuál es la meta en cuanto a número de votos? Bueno, nosotros estamos trabajando ese tema, le comento, me estoy interiorizando, pero nosotros vamos a luchar por todas las posiciones federales, habitaciones locales y municipios que finalmente nos toquen. ¿En porcentaje? ¿Sí logran salvar el registro o no? No, con respeto se lo digo, vamos a dar muy buenos resultados. Una cosa es el ánimo y esa falsa atmósfera que con Judas, como este señor que es de Oaxaca, se han conformado. Y otra cosa es lo que hay abajo. Abajo es otro ánimo. No, nosotros estamos pensando en tener una votación importante. Con este pequeño muestreo que ha empezado a hacer, se lo digo, hay un PRI ahí esperando ser convocado para ir a la gran batalla. ¿Qué les dicen? ¿Qué le dicen a usted en estos tres municipios que se han reunido? Pues son, en cada uno de ellos hubo por lo menos diez más. Ah, sí, pero me refiero en cuanto al número de reunión. ¿Qué les dice la gente a usted? ¿Qué les dice? Demandan atención, demandan ser escuchados, demandan que el PRI vuelva a marchar al lado de las causas del pueblo y de la sociedad. Demandan comité nacional, estatal, más sensibles, más cercanos a ellos. Y me parece que el primero sería no escucharlos y no permitirles que abren. Son reuniones donde todo mundo echa para afuera lo que trae. Por eso está Catar, sí, nos va a permitir construir las bases para ir al gran resultado. ¿Qué le dicen las bases, que le dicen los PRIistas, de esta fuga de PRIistas que han tenido cargos y que ahora, pues, de cierta forma están haciendo? Que lo han leído, lo digo con todo respeto y comedimiento en los medios de comunicación, pero que abajo no cae el tema. Si siguen abriendo la cartera y ahora van por PRIistas de abajo, a lo mejor lo logran algunos por necesidad, algunos porque no estaban tan firmes en sus convicciones. Pero yo le digo de una manera generalizada, el PRI va a tener una importante recuperación en este proceso. ¿Cuál es el voto duro del PRI en Puebla? No, no tengo el dato, voy llegando. Por respeto a usted, a su auditorio, no quisiera aventurarme. Pero de que vamos a estar mucho mejor de lo que ahorita está el PRI, no cabe ninguna. Y ese es, ¿cómo califica usted el trabajo que ha hecho Néstor Camarillo justamente en la dirigencia? Estoy saliendo a territorio para que sean las voces de la militancia los que le evalúen. Yo creo, yo creo que ha puesto su mejor esfuerzo. A veces es muy frecuente en partidos como el PRI, cuando se pierde el hilo conductor, bueno, pues todo se le carga a la dirigencia estatal. Seguramente falta atender más esas voces, hay que hacerlo. A eso viene el Comité Nacional. No vamos a desdeñar errores y los ha habido, ni a dejar de reconocernos. Somos en todo caso garantes de que se cumpla una premisa que en política es fundamental. La política es eso, es diálogo, es entendimiento, es construcción de acuerdos. Y cuando esto se da, y a cada quien se le da su lugar en el cuadro del tablero de la cadera de político, la gente marcha sin problema hacia un mismo derrotero. ¿Eso faltó para evitar estas desandadas que se han dado? No, porque la misma gente me ha comentado en Puebla, ahora que me he estado informando, que hay algunos de ellos que ya estaban en pistas distintas al PRI desde hace tiempo. Aprovecharon esta coyuntura, la oferta que les hayan hecho. Quiero que tenían tiempo que ya no tenían tanto el sentimiento PRI, está tan hacendrado, como mucho lo quisiéramos, lo quisiéramos que lo tuvieran. Claro, ¿hizo bien entonces Néstor Camarillo al casi arrebatarle esta candidatura al Senado, a Chiria? Es que no es así. ¿Cómo se resuelven esos temas? Pues en la Mesa Nacional, lo que es Senado, lo que son distritos federales. Y precisamente los tres partidos revisan en cada una de las entidades el activo político de cada instituto político y toman determinaciones. No, bajo el liderazgo fuerte de Alejandro Moreno, nadie le arrebata nada. A la manera de Ortega y Gasset, es el tiempo y es la circunstancia lo que determina quién es el abanderado. Y el PRI está en esta etapa de recambio, por eso hay cuadros tan jóvenes. Anoche me encontraba en Huachinango, quien aspira al distrito de aquel rumbo, un agente de casos 31, 32 años. Ese es el PRI que a veces no se refleja en los medios y que está ahí vivo, esperando una oportunidad. Y este, en este caso de los que se fueron, están acusando que tuvo mucha influencia Eduardo Rivera en estas decisiones de no abrirles espacio. Según ellos, ¿qué tanto puede influir una figura como Eduardo Rivera en la toma de decisiones? El PRI es de los PRIistas. Los intereses del PRI los cuidamos los PRIistas y luchamos en consecuencia. Tan es así que el asunto, por ejemplo, de las presidencias municipales, me dicen, yo acabo de llegar, no está totalmente resuelto. Porque en esa mesa estatal, la lucha real, donde se revisan fortalezas y debilidades de cada partido político, y ahí se determina quién va a siglar. Ese ejercicio se hizo a nivel de distritos federales y locales, y los temas del PRI lo resuelve. El PRI de eso que no haya. Sí, pero hay un fenómeno en todo el país, justamente desde que Alejandro Moreno está en la dirigencia. Esto, digamos, no es también, o hacer una autocrítica, es un momento de hacer autocrítica, es decir, que se está haciendo mal, este, para que tantos exgobernadores, ¿no? Ahí está el de Oaxaca, ahí está el de Hidalgo, que se han ido a Morena, que se han ido a formar en Morena. Yo recuerdo que al año el PRI cuando era gobierno, pues se tenía mucha capacidad de movilidad y de oferta para los trabajos políticos. No lograste esto, pero ahí está la posibilidad de la administración. No lograste esta aspiración, pero mira, hay posibilidades de que te desarrolles aquí. Y ahorita el PRI, pues está, está solito con su, con su propio destino. Seguramente mucha gente se desespera. Y se analizan los que se van, normalmente han tenido un atesorado currículum, muchos cargos, y que quieren seguir teniéndolos. Pero abajo hay gente joven que no ha tenido oportunidades que también exige ser tomada en cuenta. Y es en ese fenómeno donde algunos se desesperan y se van. La presidencia de Alejandro Moreno no puede ser de una manera ordinaria y cotidiana como fue antes. Porque está luchando contra una motoconformadora que está desde el Palacio Nacional, que quiere aplastar a los partidos que, que son distintos al suyo. ¿No es responsable entonces de toda esta desbordada que se da a nivel nacional? No es responsable. Es un fenómeno hasta sociológico. De por qué la gente se desespera. Porque en el PRI, hay estados donde solamente es el PRI, no, no hay gobierno del Estado, y escasas presidencias. Y algunos cuadros se desesperan y se van. O sea, digamos que esto, los que se van es justamente lo que vemos, cuando yo he criticado en mi columna, que es por intereses personales, nada más. Aspiraciones. Ajá. Y el deseo de seguir atesorando CAR. Algunos, o la gran mayoría del PRI no se los puede dar. Cuando recubremos, recubremos la presidencia de la República, recubremos los espacios que tenía el PRI, pues habrá manera de tener esa movilidad. Y ahí ya no los van a aceptar porque ya los expulsaron. Hay caminos que no tienen regreso. Pero sin embargo, quienes es de saldo es cambiar la opinión, decida regresar al partido a la fila. Le daremos prioridad a quienes les traen el escudo tatuado y están fajados defendiendo nuestros colores allá, en los lejanos municipios, en las comunidades, en las colonias, en los barrios. Aquellos que andan en los rayos del sol, bajo la lluvia, tocando puertas para conseguir votos. Si hay gente que todavía quiere ser candidato del PRI, en un momento en el que ni tienen candidato presidencial, ni tienen para la gubernatura, ni tienen para presidencias capitales importantes. Ese es el enorme sorpresa que yo me estoy llevando a Puebla. Hay candidatos. Y seguramente después de que se den los exámenes, los cursos, los exámenes, los registros y se emitan los dictámenes, va a haber algún llanto en algunos lugares de gente que legítimamente yo no había vencido. Sin embargo, a todos les estamos diciendo, por el tiempo y la circunstancia del país y de Puebla, lo que importa es reconocer lo que finalmente se determine por los órganos de gobierno correspondientes, e irnos juntos a la gran batalla, como la que se libró en los fuertes de Loreto y de Guadalupe. Yo he estado diciendo, salvemos a la patria, salvemos a México de las garras y del autoritarismo de Moreno. Y ese es un propósito superior que nos tiene que unir a todos. ¿Para qué? Para que México vuelva a la normalidad. ¿A poco sí les alcanza a ganar con Xochitl Galvez, la presidencia? Es que el ejercicio en este proceso va a ser único. No solo somos los partidos de Frente Cualidades. Hay miles y miles y miles de ciudadanos que ya han tomado en alguna ciudad de las calles, que quieren que Morena ya no está en el poder. La sumatoria de unos y de otros nos va a dar la victoria electoral. E insisto sobre las aspiraciones y posibilidades de cualquier candidato o candidato de cualquier nivel, está salvar a la patria, salvar a México de Morena. ¿Ya se reunió aquí en Puebla con Eduardo Rivera, que es ya el candidato a la gubernatura? No, primero con los pristas. Primero hago el recorrido con mis compañeros de partido y en su oportunidad, con la cortesía política que corresponde, se dará un diálogo. ¿Cómo lo ve usted, supongo, ha leído y sabe quién es? Tengo antecedentes curriculares y tengo entendido que manifiesta respeto y solidaridad con los pristas. No hay en esta elección posibilidad de que alguien nos distraigamos, ni el candidato a gobernador, ni el dirigente de base. Todos tendremos que compartir una misma visión que es derrotar a Morena. Y bajo esa circunstancia, entre nosotros no va a haber dudas ni nada. El PRI se va a vaciar para que, si usted señala, yo no lo hago porque luego la ley o el código electoral puede hablar de... Sanciones. Ajá. Pues sí, de afirmaciones o de actos anticipados, pero el PRI va a vaciarse sin recato para apoyar a los candidatos del PRI. Por último, un mensaje a quienes han renunciado, a quienes se han ido en estos momentos, en la peor, yo creo que, crisis de la historia del PRI. En el PRI es un partido político de libertades. En el que militamos los que estamos total y plenamente convencidos. Los que sabemos reconocer cuando el PRI nos ha dado y nos quedamos cuando ya no hay posibilidad de cumplir nuestras aspiraciones. A quienes tomaron la determinación de dejar al PRI, a respetar su decisión, solo desearía que este personaje no los haya envilecido y no los haya convencido con prebendas para dejar al PRI. ¿Este personaje es Jorge Esteban Chía? Afirmativo. Y si alguno de ellos en algún momento pretende regresar, o sea, ahí está el PRI. Para que en la Comisión de Justicia Partidaria hagamos los trámites necesarios e invitarlo a que haga fila, porque le vamos a dar preferencia a los que se quedan, a los que son de siempre, a los que no están sujetos a los vaivenes, y a los que se rompen el alma y el lomo para conseguir y construir victorias electorales. Pues ahí está. Le agradecemos mucho esta entrevista y pues seguramente aquí lo vamos a tener. Este, y vaya, estará conociendo a los poblanos y a ver si aguanta la grilla que viene o no. Y está acostumbrado. Ya fui al mercado de los sabores, yo no he comido una semita, ya me estoy haciendo poblano. Lo platico con modestia y con mucha humildad de todos los estados que me han tratado de ser delegado del PRI nacional, todos han sido en oposición. Así es que sé de qué se trata el tema y quiero tener el carácter, la firmeza y la sensibilidad para servir a los poblanos con la mayor humildad posible. Está listo para todo lo que viene. A lo que venga. Listos para la batalla. Pues le agradecemos mucho, él es el delegado del PRI nacional aquí en Puebla y este trabajo que están haciendo en territorio para pues para ver si, algunos dicen, para ver si salvan el registro o no, pero ustedes tienen una meta al menos arriba del 3% supongo. Le va a gustar mucho el resultado del PRI, que vamos a construir el tema. Pues muchas gracias. Esto es MTP Noticias, compartan este video, aquí se queda, para que pues llegue a más gente y aquí estamos al pendiente para las. Gracias.